Unidad. Unidad de Morena, PT y Verde. Mis adversarios internos que hay, o compañeros que simpatizan con alguna otra posibilidad en el lejano 2030, ya empiezan a intrigar, como lo han hecho toda la vida. Dejaron de hacerlo en el marco de la campaña porque no tenían manera. Yo fui el primero que cerré filas con nuestra virtual compañera presidente Claudia Simón Pardo. Fui clave en la unidad, fui totalmente firme. Yo quería ser candidato a nuestro movimiento y no escatimé nada desde un inicio. Sí lo hicieron mis otros compañeros. No Manuel Velasco, tampoco escatimó nada. Yo creo que fuimos, qué curioso, que quien aspiró por el Verde y quien aspiró por el PT fuimos los que no escatimamos nada. Manuel Velasco estaba en ese momento en la gira de su compañera de vida, de su esposa, Anaí, por Estados Unidos y América. Entonces, eso lo ausentaba, pero no escatimó en ningún momento. Fue firme, claro, no regateó. No regateó. Mis otros compañeros sí, porque tardaron en madurar su proceso interno, por lo que sea, y no deja de llamar la atención que quienes no regateamos desde un inicio. Bueno, en el caso de Manuel Velasco ni siquiera se le dio una candidatura. A Manuel Velasco ni siquiera le dieron una representación proporcional. Él va al Senado en la lista del Verde. No le dieron ni agua. Las cosas como son. Y ahí no se puede decir que eso no aplicaba para los que no eran de Morena, porque ahí se dijo muy claramente, ahí no hay discusión. Yo estoy en la lista del Senado. Bueno, quizás, no tengo yo información que así haya sido, que le han dicho, bueno, te corresponde representación. No, sí, le correspondía a Senado. Le correspondía a Pluri, como se la dieron a Monreal, para la Cámara de Diputados, al haber quedado en último lugar. Entonces, no es de que le han ofrecido ir a la Cámara a Pluri por Morena y él ha dicho, no, mejor me quedo en el Verde para Senador. Eso no debe volver a suceder. Eso debemos cuidarlo. Hace rato ya no lo comenté, pero mi virtual compañera presidente Claudia S. Mampardo, muy bien, la verdad. O sea, platicamos, estoy integrado al espacio de reflexión y de decisión de las reformas constitucionales. Yo agradezco, es un reconocimiento. Y ahí están Monreal y Adán Augusto, Adán Augusto y Monreal. No diré quién más, porque no tengo por qué. Hasta que no se decida, yo no tengo por qué. De Adán Augusto y Monreal, lo que es obvio, van a coordinar las bancadas. Entonces, eso muy bien. Esa es una rectificación en un trato incorrecto. Y yo me parece bien, estoy contento, bien. Yo creo que, vamos, bien, no debió haberse dado ese tropezón. Creo que, si nosotros reflexionamos tranquilamente hoy, debía haberles compartido el nombre del compañero que hizo el artículo, un tabasqueño, que hace un artículo, les comenté ayer, donde plantea que queriendo hacerme un mal, si era lo que querían, me hicieron un bien. Me dispararon todavía más a las alturas del movimiento y que si no pasa nada terrible, pues no hay forma de que no logremos la meta. No, la gente abajo, extraordinariamente bien. O sea, me paran las fotos, el aliento, tú vas. Muy bonito, muy bonito. Entonces, muy fuerte, no hay lugar a donde no se ve este fenómeno. Entonces, muy bien, no hay traición, un término que hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos, porque además también no lo endilgan a la primera de cambio por quítame estas pajas. Allá anda todavía, yo ya ni me acordaba de la cuenta esa del chichillón y los chilloncitos, que fue infame en contra mía. Luego, yo no sé qué hizo cuando todo este proceso interno me decía, no voy a decir quién, un periodista que cubrió toda la gira de nuestra virtual compañera presidente, él simpatiza, esta persona periodista simpatiza, es siempre muy solidario. y percibió la respuesta de la gente y me decía, hoy es que no se ha valorado el impacto de tu apoyo a la presidente Sheinbaum, pardo. Yo tengo la impresión que sí, yo tengo la impresión que sí, pero no siempre la valoración te da el resultado positivo. Miren, yo pensaba, cuando, bueno, muchas décadas, con el compañero presidente López Obrador, yo pensaba que no le decían la reacción que la gente tenía conmigo, yo creo que sí se la decían. Entonces, pero yo pensaba que no, porque decía, pues esas cosas pasan. Pero está teniendo un nivel de crecimiento, de politización, fuertísimo, aceleradísimo. Bueno, está el resultado el 2 de junio, yo no me adorno, yo veía difícil los dos tercios. A ver, si a mí me hubiesen dicho, si a mí me hubieran preguntado, ¿van a ganar las dos senadorías de Guanajuato? Ay, cabrón, o sea, yo veía bien la campaña en Guanajuato, un alma alcalaz, muy bien, y ganar, pero no se veía fácil. Bueno, ahí se impone, con trácalas, los paneaguados, que le metieron 4 mil 52 millones, a un programa mujeres, 10 mil pesos les dieron, y la diferencia es que, alcanzaba para 300 mil, y la diferencia es como de 270 mil votos, una cosa así. Bueno, Nuevo León, Nuevo León, gobernando un movimiento ciudadano, fue un desastre el procesamiento, no fue el mejor, me habían dicho, van a ganar las dos senadorías de mayoría, o sea, dificilísimo, se ganaron, Chihuahua se veía venir, pero eso no quita, que es un muy buen resultado, Jalisco, Jalisco, ahí nos hicieron una canallada, pierde todo movimiento ciudadano, y dice que ganó la gubernatura, se veía venir, pero le va sumando, Yucatán, muy buena campaña, guacho, ahí sí se veía venir, pero bueno, lo digo de otra manera, van a ganar 30 de 32 estados, ay cabrón, yo hubiera dicho, ay cabrón, o sea, porque se apostaba más, al plan C, de ganar una tercera senadoría, en lugares donde somos fuertes, Tabasco, por ejemplo, que no se logró, que son muy fuertes, ganó con el 80 al 90%, tanto nuestra virtual compañera, presidente Claudia Jimón Pardo, como nuestro compañero gobernador electo, muy fuerte el resultado, el pueblo dijo, bueno, está como gato boca arriba, el poder judicial, pero ellos contribuyeron también, con su arrogancia, con su prepotencia, con su estar retando, aquí no pasan, aquí mandamos nosotros, ande cabrón, ande, esta discusión necia, torcida, falsa, que traen de que no, de que nos vamos a sobrar, presentar que no alcanzamos a ustedes, porque tenemos 54, mienten, lo he dicho insistentemente, es un sistema mixto, y ese sistema mixto, lo que hace es equilibrar, la posible distorsión, que te daría una fuerza avasalladora, que es lo que sucedió, tendríamos el 93% de los senadores, el 93%, y vamos a tener dos tercios, o poquitito menos, 93% tendríamos, y nos quieren regatear dos tercios, 85% de los diputados, los 155, y nos quieren regatear dos tercios, y nos quieren aplicar una fórmula, que es para que un partido, no tenga dos tercios, pero una coalición, se la puede tener, es la coalición, la que va a obtener los dos tercios, y hacen una suma, tramposa, de la votación total, cuando somos un sistema mixto, o sea, se les olvida, el pequeño detalle, que tenemos el 93% de los senadores de mayoría, y el 85% de las diputadas y diputados de mayoría, se les olvida ese pequeño detalle, y se les olvida el pequeño detalle, que el que no alcance dos tercios, una fuerza política, es una fuerza política, no una coalición, entonces, es un planteamiento, están desesperados, porque saben que el poder judicial, es su último reducto, y porque saben que desde ahí, tenían las herramientas, para intentar tirarnos, a la mala, y ellos lo saben, y saben de la importancia de la oposición, pero, hay compañeros, compañeras en Morena, que son muy conscientes, y hay compañeros y compañeras, muy arrogantes, que piensan, que está más que bien pagado, el verde y el PT, y que no tendrían eso, si no estuvieran a Leo a Samorena, y es cierto y no, es cierto y no, porque todos ganamos, en esa coalición, que en realidad son candidaturas comunes, entonces, se necesitan los aliados, para los cambios, y no puedes andar, no debes, tratar mal, a nadie, entonces tenemos ahí mucho por, por madurar, por mejorar, pues seríamos, muy torpes, y muy irresponsables, si nosotros, torpedeamos nuestro movimiento, si nosotros promovemos la división, pues puede ser que, te estén provocando, sería una torpeza, caer en una provocación, que generara una división, del movimiento, la divisa fundamental, es la unidad, eso quiere decir, que pueden seguir haciendo, cosas incorrectas, y que vas a aguantártelas, por la unidad, no, no quiere decir eso, me parece, que el mensaje, que vimos, es muy claro, de que no, se tolerarán, esas cosas, de que debe, modificarse, de que, hay una señal, dada a tiempo, porque, el costo, de no haber encabezado la fracción, francamente, será más trabajo, y desgaste, en lo personal, entonces, el que te quedes liberado, de esa responsabilidad, pues hasta te ayuda, no era el objetivo, pero te ayuda, entonces, por qué seguir, en la dinámica, este, de, confrontación interna, no tiene sentido, no, no, ni nos ayuda, ni nos lleva a ningún lado, ni sería responsable, estarían encantados, nuestros adversarios, de que esa fuera la lógica, en la que nosotros cayéramos, bien preparado, para el combate, contra la mafia, y la corrupción, es un maestro, para el debate, y un morador, sin comparación,